... Saludos, buenas tardes. Hoy jueves 15 de junio les hablaremos, entre otros asuntos, de la Junta de Gobierno del Consejo de Urense que tuvo lugar esta mañana y de la que dio cuenta, posteriormente, el alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, que también habló sobre otros asuntos de actualidad. Y analizamos los datos de los atropellos que se han producido en los últimos años en las grandes ciudades de Galicia. En proporción a sus habitantes, Urense es la que sufre más siniestros. Un tema que sin duda se trató en la Junta Local de Seguridad, que se reunía en la subdelegación del Gobierno tras meses sin hacerlo. Sobre la mesa, actos vandálicos, robos y también los atropellos. En el Centro Cultural Marcos Valcárcel, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, presentaba la primera plataforma tecnológica Gobierno Abierto. Y en Spourense se celebraba hoy una nueva edición del Simposio de Energías Renovables, este año con un marcado protagonismo para los arquitectos y los constructores. Nos fuimos también con la Policía Nacional a patrullar en caballo. Los agentes vigilarán zonas del perímetro rural para prevenir en materia de incendios forestales y robos en casas. En más deporte, Jorge Rol nos ofrecerá toda la información deportiva de la jornada. Estas y otras noticias las podrán ver, como siempre, a partir de las ocho y media de la tarde, con Laura Vázquez. Les esperamos. Hasta entonces. Saludos.